Hola y bienvenidos a Final Fantasy 5 En la ocasión anterior escapamos del castillo de Cepish Y vamos a un lugar seguro Puta wey Si, no tienen que combatir La mayor parte de los enemigos en este lugar Tienen alrededor de 1000 de HP Entonces tengan cuidado Y para hacer nuestro gloria Y se escapen, me encanta esta rola Y dice Tu castillo está siendo destruido Zepish, ¿dónde estás? Creo que los monstruos Enfrenta de ti deberían ser tu principal Con preocupación Me encanta esta rola Adiós Si, por eso quería Scrolls de trueno Esta parte es bastante fácil Cuando los tienes Muera Oye, había más gatos voladores Listo ¿Esta parte será rápida? Oh, espera Eran dos weyes Espero que me alcancen los Scrolls de trueno, eh De hecho Tengo que hacer un cambio aquí No recuerdo si dejé a Lena Como Black Mage O como O como Entrenador Pokémon No, ocupo que sea Entrenadora Pokémon Y Equipémosle La capa élfica Y la chingadera Para curar Si, antes de que se me olvide Y listo, seguimos en la acción Tararararararararara Arararararara Ararararara Vamos, dale Sí Cabrón Da pena ajena Ver como son fáciles Estos weyes Y sí, voy a mostrarles todas las peleas De este lugar, porque Pues técnicamente son peleas de escape O sea, son parte de la historia Le da el feeling Además estamos acabando con ellas muy rápido Ya sé que ya se me acabaron los scrolls de trueno Así que, ni modo Tendremos que hacerlo a la antigüita Es decir, a putazos Órale, pinche gato volador Vuelve a los noventas No, de hecho Tengo que usar a Ramu por primera vez en la historia No sé si es la primera vez en la historia que lo usamos Creo que sí Adiós gatitos Ah, Bartz ha ganado un nivel, eso es bueno Yo no quería hacer eso, espera Antes de hacer cualquier cosa Tengo que cambiarle el trabajo a Galú Ah, cabrón ¿Dónde está el blue mage? ¿Dónde está el... ¿Dónde está, cabrón? No lo veo Bueno, tendría que recorrer las... Ándale, aquí está, güey Puta madre A ver Sí, le pondré esto Y equiparemos La capa chida Claro Ahí está Listo Dice ¡Demonio! Muchacho Topándose conmigo Pendejo Ahora sí lo va a partir Su madre Galú Tú vienes conmigo Te vas a partir Los cinco No sabes lo que yo vi Dice ¡Ey! Termina con los estereotipos Me vale, Vito Me vale vaina Puta madre A ver Bueno, vamos a... Tienen que tener cuidado con este güey No le hagan más de cuatro mil de daño Porque si no se la van a ver pelada A ver, vamos a curar a Galú Porque Tienen unos atacas muy heavys Ahorita Tengo como Seis Setecientos de daño No hagan más de De este ¿Cómo se llama? No hagan más de cuatro mil Quédense por debajo de los cuatro mil Ahorita tenemos mil setecientos Más o menos Au Ok Dos mil quinientos Ya hasta aquí A ver A ver Verga, no tengo Ah, no, sí tengo The Fate Bien A ver Purify No me acuerdo Creo que es Purify No, no es Purify Ay, yo no me acuerdo Cómo se llamaba La chingadera esta Del mute Jeje Ah, mierda A ver Defiéndete No, ni madres Ah, verga Tengo que tener que atacar A Paris Winslet Hijo de puta A ver Fate Mute Mute Esto era lo que yo quería castear Cabrón Vamos Dale, dale Eso Chingado Yiltos Dale Si es que Empieza a castear Pendejadas Dice Cállate Muchacho No efectivo Puta madre No puedo usar Ningún Spell Torte No mame La puta Globario Inefectivo Salta No No matas a nadie No matas a nadie Ay, no mames No mames No mames No mames Ya, alárgate Pinche Gilgamesh Atácalo Yo Tengo una cosa que hacer Me tengo que ir Y se escapa el puto Si, deben admitir Las peleas Están empezando a poner Interesantes What Y así nos deshacemos De Gilgamesh ¿Qué? ¿Más cabrones? No chingues Ok Primero desháganse De Del pinche elefante Ahí Que es una putada Y Lena Cúrate Porque se ve Que estás medio jodida Au Listo Se supone que Debería estar usando A Lena Para matar Estos güeyes Pero pues ¿Qué más da? De hecho me faltó Hacer una cosa Con Gilgamesh Que es bastante Efectiva Que es también Usar flash con él Pueden usar flash Con Gilgamesh Y Reciben menos daño Yo si me apendejé Jeje Pero bueno Eso ya O sea ya lo matamos Digo bueno Ya lo derrotamos No matamos Porque pues Gilgamesh todavía Sigue vivo De hecho se escapó A ver Cara Cara Abuelo Se pichposo Una bomba Una bomba? Me chinges Güey Abuelo 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 Al culo Del mundo Wow Sobrevivimos de nuevo No sé por qué Seppich Decidió detonar Esa bomba En su propio castillo Pero aparentemente Funcionó No debieron haber venido Inclusive El monstruo más débil Aquí Fuerte Más fuerte Que nuestro mundo Despotarán el trasero Lo que sea Estamos al mismo nivel Que tuvo Galof De cualquier manera Fue la idea de Bartz Si Todos pueden saltar De pinche risco Sin pedos Cabrón En realidad No fue mi idea No te creo No Realmente No Faris fue El que la pensó Y Lo de usar la droga Para llegar aquí Estaba Yo realmente Estaba dispuesto A abandonar Todo esto Pero por qué Faris Querría ayudarme Lo siento No te puedo creer De cualquier manera Ya están aquí Necesitamos un mapa De terra No hay necesidad Galuf Resulta que Había un mapa Impreso De terra Al otro lado Del de Gaia Lo había notado Desde hace rato Mientras volábamos Hacia Hacia acá Pero No podía creer Que No lo habíamos visto Hasta ahora Yo también Apenas lo puedo creer Y no habías notado Nada Lo había imaginado Ay lo que sea Hombre Lo siento Acerca de todo Esto Ah También necesitaríamos Un poco de droga De la De la que tienes Tú sabes Para cubrir la adicción Ha de estar bien encabronado Galuf Esto es una pesadilla Una pesadilla viviente Una pesadilla viviente Bueno Pinches traducciones Pinches cabrón Ah Si Y por fin Estamos en terra Le cambiaré el trabajo A Galuf Para que siga Subiendo La experiencia Ustedes saben Ah Hmm Fate Seguimos Equipándole La capa Elfica Bastante útil Diría yo Y si Todos los enemigos Aquí tienen Mil de vida Realmente no son Tanto problema O sea No es como si Fuaran un pedo Y se los voy a mostrar Porque todos son nuevos Primero tenemos Al devor Al devorador De casas Goblins Listo Y a Lunenta Suena como a Luneta Cabrón Nada más porque Tiene una pinche M A ver Lena Cura Ese debe ser El trabajo de Galuf Pero Ah Que demonios Muere Lunenta Si Que parte LNX Que parte de todos Tienen mil de vida No entendiste Cabrón A ver A ver A ver A ver A quien Ataco A Bart Si Para Tu sabes Curarlo El tenía 700 De vida O algo así 800 Bótate Cabrón Si Le hemos armado Tanque desde el principio A Bart 700 700 Gills Una ability Point Deberían de dar Por lo menos Dos ability Points Yo no sé Vamos a explorar El mundo El mundo Yo no sé a dónde estoy yendo Pero vamos a explorar Y a pelea Porque bueno Si se fijan Escapar ya no es tan fácil Me van a Pegar mis madrazos Entonces No es como si Pudiera seguir escapando De hecho Tengo que Entrenar un poco Así que Los torturaré Viéndome Pelear Una y otra vez A ver Dale Faris Au Si Dale 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 como si fuera piñata Que hablando de piñatas Cabrón Ya es diciembre No Ta madre Ya no puedo esperar A las posadas Y a quebrar piñatas Cabrón Es tan divertido Notes el sarcasmo A ver Hay más enemigos En el bosque Si Debe de haber más enemigos En el bosque Si Los Dilur Parecen Se ven bien pinches Extrañas Cabrón Adiós Dilur Debería estar cantando Pero A ver Vamos a usar a Ramu Ramu Yo te elijo Atac Trueno Me encanta hacer eso Cabrón Y mueres Muere Ah me encanta el efecto De esa capa Cabrón A poco no A poco no les encanta Que no me hagan daño Gracias a esa capa Muere Si Ese no se va a morir De eso A ver Atac Ouch Si ya están empezando A poner Perrillos Los enemigos De hecho Ay cabrón Ataque crítico Te la mamaste Barts Chanchón Hemos terminado Con los enemigos De hecho Les digo O sea Consigo 1200 Gills Suficiente Para Para usar Giltos Normalmente A menos de que Gastes 2000 Ahí si es otro pedo Distinto Ay yo no se a donde Estoy yendo Pero creo que ya Se me acabo el tiempo Entonces Yo seguiré peleando Y subiendo De nivel Mientras tanto De hecho Todavía no me debería estar Así despidiendo 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 Todavía podemos invocar Una última vez A Ramu Ahora si ya me puedo Despedir Este es el NX En Final Fantasy 5 Nos vemos la próxima vez Donde Veremos a donde Chingados tenemos que ir Subiremos un poco De experiencia